Estos días se me han hecho eternos. No podía dejar de pensar en ti. Ni yo en ti. Espero que no te tengas que ir de viaje muy a menudo porque me cuesta mucho separarme de ti. Bueno, eso no depende solo de mí, ya lo sabes. ¿No me estarás reprochando que me quede en la siesta sin explicarte el por qué? No, no, claro que no. Lo siento si ha sonado así. Luis, yo siempre te quise explicar el motivo, pero no lo hice porque había hecho una promesa y no podía romperla. Pero después de lo que ha pasado y darme cuenta que solo puedo confiar en ti, creo que ha llegado el momento de que te cuente la razón. ¿Qué pasa, Elena?